¡Aquí tenemos la visita del futuro presidente regional, compañero Julio Díaz! Como debe ser, entre la capacidad de gestión que entre en las obras, que entre realmente lo que requiere. Un chineca de verdad, Julio, no píntese las paredes. Chineca de verdad para que la juventud trabaje, venda, exporta. Ese es el amor. Un saludo a la tarde, Julio. Valentín, hemos venido esta tarde junto con Jorge Ramal, que es el candidato a consejero por la provincia de Santa, para presentarte nuestros saludos y felicitarte por el día de tu cumpleaños, conjuntamente con todos los ciudadanos de Nuevo Chimpote que te acompañan. Vemos que eres una autoridad muy querida por tu pueblo, estamos seguros que vas a continuar nuevamente conduciendo Nuevo Chimpote para darle un futuro y un desarrollo sostenible. Nosotros nos comprometemos desde el gobierno regional a transferirte los recursos para que Nuevo Chimpote siga creciendo, siga haciendo obras, siga haciendo un movimiento distinto. Este 3 de octubre, ciudadanos de Nuevo Chimpote, Valentín, estamos seguros que la capacidad va a derrotar a la soberbia, que la decencia va a derrotar a la corrupción y que no más van a haber paredes pintadas de amarillo y de estafa. El pueblo va a recuperar su dignidad con el afra en el gobierno regional. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, Valentín. Muy bien, entonces, el profesor Alexandre de la Olla con este rapide de canciones que estos jóvenes nos intermaran el día de hoy. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Bravo! 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 ¡Valentín! ¡Valentín!